hola buen día buena semana para todos y todas bueno acá tenemos el unboxing de abón de campaña 18 me dieron este folleto el 13 de diciembre tengo una reunión con brindis un folletito bueno acá tenemos la bikini en la parte de arriba que la clienta de la otra vez que me pidió la parte de abajo se olvidó de pedirme la de arriba así que acá está ya tiene el conjunto completo me pidieron un perfume de abón surreal este muy linda la caja yo me pedí un desodorante que éste lo amo pasión gitana un aroma muy lindo muy potente un mini perfume de chudei los de 15 mililitros otro far away otro eva duet eva duet y por último un spray corporal pink bouquet y ambas son las notas de abón un encanto irresistible la boleta y acá tenemos la de campaña 2 y a ver aquí está la revista así que está la tapa la línea color tren así que sí bueno eso fue todo espero que les haya gustado será hasta un próximo vídeo no te olvides de darle like si te gustó y de comentar besitos